Entonces, ¿qué tenemos acá? Tenemos el diagrama antirrelación Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a empezar a modificar Entonces, ¿qué vamos a hacer? Sobre el mismo backend que ya tenemos construido de LANDS vamos a empezar a crear estas opciones Entonces, si queremos construir esta tabla en la base de datos que estamos trabajando Code First, Tense, tenemos que crear un modelo llamado Tense Entonces, vamos a crear el modelo con estos atributos En ese orden de ideas ¿Qué vamos a necesitar hacer? Vamos a venir acá Vamos a venir acá y vamos a nuestro modelo de dominio y en el modelo de dominio vamos a adicionar una nueva clase y la nueva clase la vamos a llamar la clase Team, en plural Entonces, creamos la clase Team, y cuando creamos la clase Team, es muy muy importante definir que sea pública y el primer atributo es la clave primaria Entonces, fácil simplemente creamos un atributo que es de tipo entero que lo vamos a llamar el Team ID y este Team ID le colocamos la anotación Key y al colocarle la anotación Key hacemos que sea la clave primaria auto-incrementable de la tabla y ahí vamos ¿Qué otro campo sigue? el atributo vamos mirando vamos mirando aquí el atributo de la vamos mirando el modelo de entidad-relación por eso fue que lo hicimos y el siguiente atributo es el nombre pregunta ¿Será que el nombre del equipo se puede repetir? ¿Cierto que no? Entonces creémosle creémosle un índice para que no haya dos equipos que se llamen lo mismo Entonces ¿Dónde hemos hecho eso? Yo no soy entonces vengo y copio aquí por ejemplo copiémonos esta de email que nos sirve que tiene índice voy a copiarme este atributo que ya tiene las anotaciones que no me las sé de memoria tenemos longitud requerida vamos a poner que el campo sea obligatorio ¿Qué máximo para el nombre del equipo? Bueno, creo que más de 50 no nos va a dar ninguno vamos a crearle un índice a esta tabla a este atributo y el índice lo vamos a llamar el índice a mí me gusta llamarlo con el nombre de la tabla que en este caso viene diciendo team con el nombre del campo que en este caso viene diciendo name y le colocamos el sufijo índice y le estamos diciendo que el índice es único entonces de esta manera ya tenemos también el ya tenemos también el ¿Qué? la el el nombre del equipo y por último vamos a colocar otro atributito que se va a llamar el image path y para qué nos sirve el image path el image path nos va a servir para guardar la ruta en la cual vamos a subir la foto de la imagen ahí está tarancito ese viene siendo nuestro modelo dominio ¿cómo hacemos que este modelo dominio se nos mapee en la base de datos? fácil venimos a la clase data contest y mira que aquí bueno esto se puede simplificar incluso aquí este nombre está muy largo y aquí en la clase data contest ¿qué tenemos? tenemos la tabla users tenemos la tabla user ties entonces lo que le podemos decir aquí es que nos mapee que el modelo team lo vas a mapear en una tabla y lo hacemos en plural lo vamos a mapear como teams ahí vamos ahora hay que compilar la DLL del domain para poder crear el controlador de teams entonces en ese orden de ideas voy a correr el proyecto ah perdón si no está bien es que el backend como el backend tiene una dependencia de domain al correr el backend se compila backend y se compila domain se compilan todos los proyectos relacionados bueno ahí vamos ahí va corriendo ahí va listo entonces ya simplemente lo corros para que se crean las DLLs ahora acto seguido vamos a ir a la carpeta de controladores y en controladores vamos a adicionar un nuevo controlador y este controlador va a ser un MVC controller with use using entity framework y en el controlador vamos a decir que nos haga un controlador basado en el modelo team basado en el local de Ira Contes y vamos a decirle que el controlador se va a llamar teams controller dejamos el nombre por estándar y talán ahí tenemos ya listo adicionar modificar y borrar controladores ya tenemos el club perdón el club de teams ahí se ven simplemente voy a mover esto acá vamos a colocarle también un authorize para que no cualquiera entre a esta opción entonces le ponemos authorize del roles de admin cierto sea el rol creo que tiene el usuario y en la acción index voy a modificar la acción así el gore view a la acción simplemente digamosle que el título aquí no sea index que el problema es muy feo sino que el título sea teams ahora por acá tenemos un menú que es el share layout y en el share layout bueno voy a quitarle de una vez la opción about y contact eso no aporta mucho y vamos a crear de una vez la acción de teams para poder matricular equipos entonces vamos a decirle aquí teams y llama la acción teams va a llamar el controlador teams corramos el proyecto a ver que pasa ahí va ahí va ok como es un controlador autorizado tenemos que entrar con con el usuario administrador que se matricula al abrir la aplicación o sea que aquí viene siendo 1, 2, 3, 4, 5, 6 vamos a recordarlo para que no esté jodiendo y si entramos a la acción de teams tarancito ahí tenemos ya que ya creó la tabla teams entonces ya tenemos el nombre del equipo con el y más pat con la imagen pero y si le decimos create new ya podemos empezar a crear los primeros equipos entonces vamos a crear el primer equipo que es Rusia y la bandera entonces la bandera por el momento no le pongamos bandera aquí tiene un aquí tiene que un punto de parada aquí está ese punto de parada vale play al proyecto ahí tenemos Rusia y no le tenemos bandera entonces para tenerla para poder crear la bandera a eso tenemos que hacer una serie de pasos no es tan fácil hay que cambiar algo en el modelo y en el controlador y esta es la oportunidad para entender perfectamente cómo operan los controladores yo les coloqué este pastelito lo tenemos ahí desde hace tiempos que es el pastelito del MVC entonces vamos a coger en el pastelito MVC y en el pastelito MVC hay una parte que dice por acá lo tenemos aquí un low up and show image entonces vamos a seguir en los pruebas entonces dice lo primero crece un modelo y en el modelo que haya un atributo de tipo HTTP post file base entonces vamos a hacer lo siguiente en los modelos del backend ya me explico cómo así que los modelos del backend aquí en la carpeta backend tienen sus propios modelos o sea modelos que solamente le incluyen al backend y en los modelos del backend vamos a adicionar una nueva clase y esta clase la vamos a llamar la clase TeamView y la clase TeamView vamos a a poner a heredarla de la clase Team o sea que ya la clase TeamView tiene todos los atributos que tiene la clase Team entonces yo cambio esto para acá queda mejor así ahí está este lanza que ya eso sobra ahí está y a la clase TeamView vamos a agregarle una vamos a agregarle este atributito que lo vamos a llamar el ACTP PostFileBase este para que nos sirve para capturar la imagen desde la página web entonces ponemos esto y le voy a cambiar el nombre aquí en el modelo Team esto se llama ImasPath aquí se llama ImasPath y aquí lo voy a llamar es lo vamos a llamar ImasPile o sea el archivo y obviamente para que reconozca este ACTP PostFileBase hay que importar este SystemWeb y ahí tenemos ahora vamos a ponerle también una anotación para que no salga ImasPile vamos a ponerle la anotación Display aquí en User tengo una es DisplayName así como la tenemos en User y vamos a decirle el usuario lo va a ver con el nombre de ImasPile vamos a ponerle la anotación aquí antes de que me olvide ahí está entonces aquí va a ser la palabra ImasPile obviamente para que reconozca estos data anotations vamos a decirle Using Configuration Ahí está primer paso sigamos con el pastelito para poder colocar las imágenes luego el pastelito que nos dice vamos a crear un folder donde vamos a almacenar las imágenes entonces en el backend tenemos la carpeta Content y dentro de la carpeta Content vamos a adicionar un nuevo folder y el nuevo folder lo va a llamar el folder Teams donde vamos a cargar la imagen Teams ahí está ahí vamos a almacenar todas las imágenes de los equipos luego dice que create ah bueno vamos a crearnos un método vamos a reemplazar el Create y el Edit por esta sección me explico ya les explico como funciona el controlador cuando nosotros estamos aquí en el controlador de equipos venimos aquí al controlador por aquí entonces está Teams Controller cuando el usuario le diga Create el Create tiene dos acciones una acción Get y una acción Post por donde empezamos empezamos por el Get le digo Create y cuando le digo Create él simplemente retoma la vista y la vista que va a hacer va a pintar el formulario en blanco para que el usuario ingrese los datos si nos vamos a la vista vamos a decirle GotoView la vista con que trabaja trabaja con Lance NoMaintain ya no me sirve que trabaje con Lance NoMaintain porque ya tiene que trabajar con el TeamView entonces vamos a cambiar este LanceDomain vamos a cambiarlo por LanceBackend dentro de Backend tenemos Models y dentro de Models tenemos el el TeamView ahí está entonces pues él viene y dice Create y él que pinta por acá pinta dos cuadros el primer cuadro pinta un cuadro para pedir el nombre y pide otro cuadro para pedir el I más Pad pero yo no quiero que pida el I más Pad sino que queremos cambiar ese cuadro de texto lo queremos cambiar por un selector de archivos o un File Paper como le dicen entonces voy a reemplazar esta sección y lo voy a reemplazar y aquí ya no es I más File sino que le vamos a decir que nos cargue el I más File ahora para que este I más File funcione hay que hacer otro cambiecito y es hay que cambiar la definición del formulario y la definición del formulario aquí la tengo la cambiamos por esta que tengo aquí en el pastelito entonces esta que dice Baging Form la vamos a cambiar por esta otra que es más larga donde le estamos colocando el Encryptile y le colocamos Multipar si no hacemos eso no funciona este selector de archivos aquí lo que tenemos que hacer es cambiar el nombre del controlador el controlador no se llama Users sino que el controlador se llama Teams y vamos a probar lo que hemos hecho hasta el momento vamos a ver vamos a ver entonces todo lo que corra ya está lo bien entonces si nos centramos a Teams vea lo que va a pasar ya antes si le decimos crear nuevo vea que ya nos cambia ya tenemos el nombre y aquí vamos a crear por ejemplo Arabia Saudita y cuando yo diga Brows que vamos a hacer vamos a poder seleccionar la bandera de Arabia Saudita que nos queda faltando al hacer la acción de Create se nos llama el método POS de la acción Create que es donde capturamos los datos del formulario entonces vamos para esa hasta el momento tenemos lo de ida cuando le digo Create se ejecuta el Get cuando el usuario hace el Submit del formulario entonces ya se ejecuta el método POS en el método POS yo recibo lo que mando entonces nosotros ya no estamos nosotros ya no estamos recibiendo un Team sino que estamos recibiendo es un objeto que llamamos un TeamView y este objeto TeamView lo vamos a llamar el objeto View que es lo que recibo en el modelo MVC ahora antes tenemos que subir la imagen y para subir la imagen aquí seguimos con nuestro pastelito bueno nuestro pastelito dice crease un método lo da foto en la clase Helpers pero ese ya lo tenemos desde hace rato por aquí en la clase Helpers del controlador ya tenemos en el FileHelper hay un método que se llama loadAphoto que que le pasamos le pasamos el objeto HTTP POS FileBase y le pasamos el folder donde queremos que se nos almacene la imagen entonces ese método ya existe lo que vamos a hacer es vamos a agregarle estas líneas al Create entonces en el Create después que hacemos cuando le decimos aquí Teams Controller lo primero que validamos es que el modelo sea válido que es validar que el modelo sea que cumpla con la Data Rotation nosotros le colocamos una Data Rotation que sea máxima longitud 50 caracteres el valida que se cumplan todas las validaciones que le hayamos hecho al modelo entonces vamos a pegar aquí esta línea y a como funciona esto lo primero declaramos un objeto que llamamos PIC una Variable Street y el folder en que folder dijimos que íbamos a guardar eso no en Logos sino en lo vamos a guardar en una subcarpeta que se llama la carpeta Teams entonces viene aquí el View ya no llama Logo File sino que esto lo llama I más File si el I más File es diferente de Nulo ¿qué significa? que el usuario cuando le dijo Grabar escogió el equipo entonces vamos a llamar el File Helper hacemos aquí un Using de los Helpers y aquí se llama le pasamos como parámetro el I más File y le pasamos como parámetro la carpeta donde queremos que nos suba el archivo luego el nombre del archivo lo concatenamos con el folder y el nombre del archivo y con eso ya subimos la imagen al servidor ahora lo que nos falta es guardar el equipo el problema es que yo ya no estoy recibiendo un objeto Team sino que estoy recibiendo un objeto View pues para evitar eso fácil hagamos una transformación de los objetos entonces vamos a crear aquí un objeto que se llame Team y Team va a ser igual a un método que se llame To Team y al método To Team le vamos a pasar la vista ahí está ¿qué nos queda faltando? vamos a decirle vamos a crearnos este método To Team de este método ya hemos hecho muchos son esos métodos que transforman objetos entonces recibimos un TeamView y que vamos a devolver un objeto Team este orden de ideas es facilito decimos Return New Team y cuando decimos Return New Team epa corchete ay caramba es que el teclado no me ayuda es una cosa ahí está me quedo doble me acabo de usar listo ahí está entonces cuando le decimos Return New Team simplemente vamos a transformar dato a dato entonces dato a dato es que le vamos a decir que el i más path es igual a qué al view.i más path el name es igual al view.name y el teamid va a ser igual al view.teamid ahí vamos entonces para que no se nos pierda la imagen le vamos a decir aquí que team team punto i más path es igual a la variable picture que es la que ya capturó donde tenemos almacenado el nombre de la imagen y si hay algún derrumbe no se devuelve el team sino que se va a devolver ese epa se va a devolver ese al view y listo señores vamos a probar si con esto ya si nos queda el equipo con foto play el proyecto entonces en ese orden de ideas vamos a matricular los otros equipos que nos están haciendo falta los 32 equipos del mundial porque para el de Qatar ya van siendo más ¿cuántos son en Qatar? ¿cuántos equipos? ¿cuarenta? ¿ampliaron el cupo a cuarenta? ah bueno no creo que son más son más de cuarenta entonces vamos a yo creo que hacen dos grupos más creo son treinta y no deben ser cuatro si no bueno después entramos aquí a teams creo que son con tapa cuarenta y cuatro entonces entramos aquí a teams entonces vean que en teams está Rusia vamos a crear otro nuevo equipo y este nuevo equipo lo vamos a llamar Saudi Arabia y vamos a poner Arabia Saudita escogemos el yo ya los bajé todas las banderitas por aquí está la banderita de Arabia Saudita y le decimos create y ya tarán y más ya nos quedó ahí donde dice Arabia Saudita pero yo no quiero que me aparezca la ruta quiero que me aparezca que pues la fotito pues la imagen entonces vamos a hacer un par de cambiositos para eso entonces lo primero es que en el modelo team vamos a colocarle una anotación a ese y más para que nos quede bien bonito entonces así como le pusimos la anotación aquí al team view llamaba image vamos a ponerle también esa anotación en el modelo en el modelo team vamos a ponerle aquí la anotación que diga image y para que muestre la imagen como tal lo que vamos a hacer es que vamos a modificar el index de equipos porque el index de equipos está mostrando es hace un display for y que es display for muestra el contenido de ese campo pero nosotros no hemos dicho en ningún momento que muestre una imagen entonces para que muestre una imagen aquí en el pastelito está cambie eso lo vamos a cambiar por esta condición le vamos a decir pongamos esto yo viento aquí un poquito que esto siempre se despapalla la identación aquí en Razor listo entonces le decimos si la imagen no está vacía pero aquí es el si el i más pad no está vacío que vas a mostrar vas a mostrar el i más pad vamos a mostrarlo puede ser de 150 pixeles por 150 pixeles yo creo que con esto ya queda bien play el proyecto un momento bueno vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver Listo Entonces allá nos aparece la bandera de Arabia Saudita Y en ese orden de ideas vamos a crear los otros dos equipos Al menos del primer grupo El otro equipo de este grupo es Egipto A ver, primero entonces Vamos a poner aquí la bandera de Egipto Y pongámosle aquí el nombre Que es Egipto Y ahí ya nos quedó Y el otro equipo es Uruguay Vamos a marcar aquí Uruguay Vamos a hacer el equipo Rouse Y vamos a coger aquí el equipo del Uruguay Ahí está ¿Qué nos queda faltando? Cambiar el Edit de Rusia que nos quedó sin bandera Pero el Edit no tiene el tema de la bandera Hay que ponerle también a la opción Edit Hay que ponerle el controlador Entonces esto ya requiere Ya con eso terminamos esta parte Entonces aquí en el controlador Vea que cuando nosotros hacemos la acción Edit Él también viene con un Get y con un Post Viene el código del equipo Él viene y busca el equipo Lo busca en la base de datos Si el código del equipo no existe Saca No Found Y luego vamos a lanzar la vista Pero aquí también lo tenemos que convertir Porque ya no me interesa la vista Y lo que tiene que retornar Es el TeamView Entonces vamos a crear un método Vamos a crear aquí un objeto que se llame View Y aquí hacemos la inversa Entonces le decimos que nos convierte a un TeamView Y que le vamos a pasar como parámetro Le vamos a pasar el Team Creamos este método ToTeamView Y el método ToTeamView Es muy Que nos devuelve Nos va a devolver un objeto de la clase TeamView Y es muy parecido al otro método Entonces ni bobo que fuera me lo voy a copiar Por aquí tengo el método ToTeam Voy a copiarme este pedacito de aquí Y me lo voy a pegar aquí en el otro Que es el ToTeamView Acá en el ToTeamView Pero aquí cambia Ya no va a retornar un objeto Team Sino que va a retornar ese objeto ToTeamView Y aquí reemplazamos View por Team Tarancito Ahí vamos Listo Ya apenas tengamos el ToTeamView Vamos a mandar este objeto View Lo mandamos a la vista Entonces modificamos la vista Decimos aquí GoToView Y en la vista ya no vamos a recibir un objeto Team Sino que vamos a recibir del backend Dentro de modelos vamos a recibir un TeamView Y Aquí empezamos Ah, pero madre Pero este es Este es Lo hice Lo estoy haciendo mal Lo estamos haciendo en detalles Veamos aquí Control Z Y aquí estamos haciendo un daño Este es el Vamos de nuevamente al controlador Toda esta lógica que hicimos acá Esto no es aquí Esto no viene aquí Esta es la acción Details Lo reemplacemos aquí Vean Tiene que ser Es en la opción Edit Me equivoqué Listo Lo mismo Vamos a dejar Aquí le decimos que recibimos Es un Team A mí me gusta más Con Bar No tipar los datos Entonces aquí lo mismo Entonces le decimos que El objeto Team Lo convierta en un objeto View Y mandamos a la vista No mandamos el objeto Team Sino que mandamos el objeto View Cuando entramos aquí a la vista Decimos Goto View Ya no vamos a recibir un objeto Del Domain Tank Sino que vamos a recibir un objeto Del backend models Recibimos Es un TeamView Y cuando recibimos un TeamView Este TeamView se parece mucho Esta opción Edit Se parece mucho a la opción Create Entonces cambiamos el Using La definición del Using La cambiamos por esta otra Que es más larga La diferencia es que aquí ya no El controlador no es el controlador Create Sino que es el controlador Edit Y como vamos a cambiar Vamos a eliminar de aquí el Imaspad Y me interesa que no se me pierda Le vamos a colocar un Hide and For A este control C A este campo llamado Imaspad ¿Por qué es necesario colocar este Hide and For? Por si de pronto el usuario Entró a modificar Y no modificó la foto No se nos pierda la foto actual Que el usuario ya tenía creada Es decir Yo escribí mal Rusia Pero le puse foto la primera vez Eso es que di en cuenta Que había escrito mal el nombre de Rusia Y entré a editar Y arreglé el nombre Pero no cambié la foto Para que no se pierda la foto Y no nos quede nula Por eso siempre guardamos aquí el Imaspad En el Edit Ahora Vamos a reemplazar Esta definición Que es un Edit For La vamos a reemplazar ¿Por qué? La vamos a reemplazar por este Imasfile Entonces cogemos acá Venimos con este señor Taranzito Y aquí ya no es un Imasfile Sino que aquí es un I Ah sí Sí, sí hicieron Imasfile Vamos a cambiarle Este es Imasfile Epa A ver Es el mismo Que le pusimos en Create Copiamos este Lo pegamos acá Y listo Ahí lo tenemos Ahora En el controlador Tenemos que modificar la acción Cuando hagamos el Post Del Edit Ya no vamos a recibir Un objeto Team Sino que vamos a recibir Es un TeamView Aquí recibimos Es un Aquí recibimos un objeto TeamView Que yo lo llamo Simplemente lo llamo View Y aquí lo que tenemos que garantizar Es si hubo Si hubo foto Hay que modificarla Que es lo que vamos a hacer Pues así como lo hicimos En el Create Voy a copiarme este pedacito Del Create Que me sirve todo Hasta acá Y me lo vamos a copiar En la acción del Edit Entonces Venimos acá Pegamos Entonces Decimos Aquí ya no lo inicialicemos En Enti Sino que lo inicializamos En lo que viene Para que no se nos pierda Una imagen Previa Que haya digitado el usuario Entonces Capturamos el Imaspad Subimos la foto Y si la foto Está correcta Entonces ya grabamos El registro Y luego Si hubo problema Lo retornamos a la vista Con esto Ya debería funcionar El Edit De Equipos Corremos el proyecto Ya entramos a Teams Y por aquí Le vamos a hacer Edit Y este que dice Rusia Pues busquemos La bandera de Rusia La bandera de Rusia Por aquí está Decimos Save Ahí nos quedó Listo señores Con eso Terminamos ya ¿Qué nos queda faltando? Matricular Todos los equipos Lo hacemos Ya lo hacemos Cada uno Señores Muchas gracias En el próximo video Continuamos Hasta la próxima Gracias 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 Gracias.